¡Cala! ¡Vamos al cerrojo! ¡Vamos allá! ¡Allá! ¡Anda! 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 ¡Con salón! ¡Vamos a citar! ¡Carrera! Una limosna para este pobre viejo, una limosna para este pobre viejo, te ha dejado irlo, te ha dejado irlo para el año nuevo. Ahí viene el viejo bailando en el alambre, ahí viene el viejo bailando en el alambre, porque el pobrecito, porque el pobrecito está muerto de hambre. Una limosna para este pobre viejo, una limosna para este pobre viejo, te ha dejado irlo, te ha dejado irlo para el año nuevo. Ya llegó el viejo muriéndose de risa, ya llegó el viejo muriéndose de risa, porque a medianoche, porque a medianoche no vuelven cenizas. Una limosna para este pobre viejo, una limosna para este pobre viejo, te ha dejado irlo, te ha dejado irlo para el año nuevo.